Tenemos nuevas noticias sobre Sonic 3 La Película Tenemos nuevo trailer oficial de la nueva serie de Sonic Si si, noticias recién salidas del horno Y lo mejor de todo es que son muy buenas noticias Si si, podemos ser super fans del erizo Pero una cosa es clara, no siempre nos puede gustar todo A algunos le gustan solo las series, a otros los videojuegos y a otros los comics Bueno, en realidad no conozco a mucha gente que lea los comics Hay mucho por explorar en este gran universo Hey, y hablando de eso, ¿qué te gusta más? ¿Sus series o sus videojuegos? Ya que está tan bien, coméntenme si son de leer sus comics Bueno, ¿se acuerdan de lo que veníamos hablando hace ya algunos días? Sega había revelado el nuevo logo de su nueva marca La cual no se comentaba mucho al respecto Pero todos los rumores apuntaban a una cosa Una serie O mejor dicho, una miniserie especial La cual será totalmente gratis Si, escucharon bien Es gratis y les voy a contar como es que pueden verla Bueno, hoy se presentó el primer adelanto y trailer de Thomas y sus amigos Perdón, de Sonic y sus amigos El cual, como ya les venía avisando Sería algo al estilo chibi, mini, infantil Es tal cual lo imaginé Podemos ver a Sonic y sus amigos, claramente En una versión no apta para mayores de 13 años Sé, sé que exagero Y todos podemos disfrutar de esta miniserie Pero algo que hay que reconocer es que el público al que está dirigido es a los niños De igual forma, no se preocupen Leí bastantes comentarios de que estaban decepcionados Y un largo textamento súper negativo Nosotros ya tenemos bastante contenido de sobra Tenemos la serie de Netflix La trilogía de películas Y juegos más que increíbles La temporada 2 de Sonic Prime, por ejemplo Terminó siendo mucho más madura de lo que pensaba Y eso es lo mejor que podemos tener del erizo hoy en día Esta es una gran estrategia de parte de SEGA Ya que podrán seguir atrayendo a más público y a nuevos fans Tal cual lo hicieron con Sonic la película y Sonic Prime Esta miniserie, como ya les había comentado Será transmitida por la plataforma de TikTok Muy probablemente sea una colaboración paga junto a ellos Aunque no se preocupen Que lo más seguro es que se empiece a difundir por todas las redes ¿Vos ya viste el trailer? Del 1 al 10, ¿qué te pareció? Sonic 3 la película ¿Se acuerdan lo que les comenté hace algunos días? Sobre el gran desastre de la huelga de Hollywood Y cómo eso podría cancelar la fecha de estreno programada Para el 20 de diciembre del 2024 Bueno, hoy se ha dado una pequeña solución No a la huelga, pero sí para Sonic 3 la película Esta, según se ha informado Se empezará a grabar el próximo mes de septiembre Pero no será como todos creen Presten atención La grabación de la película se hará sin actores O sea, escenas que no requieran actores Solo de Sonic, Tails, Knuckles Y seguramente Shadow Todo esto para ir adelantando poco a poco este gran proyecto Al menos hasta que se pueda solucionar la huelga de Hollywood Esto me hace pensar dos cosas Primero, qué gran idea Se nota el gran amor que tienen por esta nueva película Y por otro, al parecer esto ya es una opinión personal Parece ser que tendremos más escenas con los personajes de Sonic Que de los actores Si mal no recuerdo Muchos se habían enojado porque casi la mitad de la película de Sonic 2 Eran sobre los actores, el casamiento, etc, etc Personalmente a mí me encantó Y lo sentí súper increíble para entretener Tanto a los más chicos como a los más grandes O sea, yo Pero parece ser Como dije nuevamente Es una opinión personal Que se escucharon partes de esas críticas Y ahora harán todo lo contrario ¿Vos, qué opinás? ¿Te gustaría que haya más escenas de acción? ¿O también te gustaría ver interacciones con los humanos? Los leo como siempre Y chao